Y en la Cámara de Comercio de Santiago de Cuba se realizó una rueda de prensa con motivo de la segunda edición de la Feria de Transformación Digital, FEDDI, 2024, por sus siglas, a celebrarse en el mes de noviembre. Estuvieron presentes directivos de la Cámara de Comercio, de la División Territorial, de los Joven Clubs de la provincia, así como periodistas de los distintos medios de comunicación de ese territorio. Ya compartimos el reporte. Formando Competencias Digitales es el eslogan que acompañará la segunda edición de la Feria de Transformación Digital, FEDDI, 2024, a celebrarse del 12 al 14 de noviembre del presente año en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba. La cita hasta el momento reunirá más de 13 actores económicos entre MIPIMES y TCP y más de 17 entidades estatales. Contará además con la presencia de empresarios, profesionales, técnicos, estudiantes y usuarios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estaremos presentando soluciones tecnológicas desde el punto de vista de las TIC. Aprenderemos rondas de negocios, foros de intercambio entre los empresarios que van a estar presentes y habrá servicios de puertas abiertas para los estudiantes y público en general que quiera participar junto con. Y a partir de esta nueva política o estrategia que ha lanzado el Ministerio de Comunicaciones como a nivel de país, tenemos que ir aterrizando el cómo nos apoderamos de esta tecnología y cómo lo vamos utilizando en desarrollo de la transformación digital propiamente. FETI 2024 fomentará el vínculo de los Joven Club con entidades estatales, contribuyendo a la transformación digital en Cuba. Desde el primer momento estamos trabajando de conjunto con la dirección provincial de Joven Club, en la organización de las videoconferencias, en la convocatoria a los asociados a que asistan a tan importante feria. La promoción ya desde todos nuestros canales informativos, la Cámara de hecho ya hizo la convocatoria a todos sus asociados de la zona oriental. La dirección provincial de Joven Club en Santiago de Cuba promueve la inserción digital y presenta esta feria como una fuente de innovación y desarrollo de las tecnologías. Robert Sánchez y Leticia Creas, Canal Cubano de Noticias.